¿Qué es la carta de la Carta Nuestra? La Carta chica pero completa, se trabaja, todo es casero, no se compra ningún congelado, las papas fritas son caseras, las noisets son caseras, las nuggets de los niños son caseras, el pan de la mesa es casero, el pan de los chivitos es casero, la pasta es casera, la pizza es casera, da trabajo, lleva mucha elaboración, pero es algo que se había dejado de usar por eso mismo y bueno, estamos por ese camino. Y comentanos, ¿en qué momento registran mayor presencia de público aquí los fines de semana? Estamos trabajando bien. Bien, nos comentabas recién que trabajaron en Maldonado y como que están acostumbrados a lo que es la labor en alta y baja temporada. Sí, yo tuve un restaurante allá, cuatro años, Los Negros se llamaba, y sí, es una cosa muy similar a esto, solo que la temporada acá es más larga, la temporada allá es más corta, y también tiene una baja temporada que ya estamos pensando qué hacer para el tema del invierno, con propuestas y buscarle la vuelta a este lugar que para mí es hermoso esto. Bien, ¿y le da un atractivo diferente? Esto refrenta al lago aquí, ¿no? Sí, es lo que yo hablo mucho con los clientes, yo sinceramente no me preocupé mucho por la decoración adentro, siendo que la belleza está afuera. O sea, y la idea de que sea abierto es por eso, o sea, la idea es que siempre se vea esta maravilla, que para mí es espectacular, a mí que me gusta mucho el tema del agua, es fantástico. En invierno, obviamente, va a haber que cerrarlo por el tema del frío, acondicionarlo, pero la idea es que en verano siempre esté abierto. Tenemos unos toldos por las dudas que un poco de viento, por el frío, a veces de noche, pero la idea es que siempre esté así abierto. Bien, vamos a repasar en qué horario se están desarrollando los servicios. Nosotros estamos de lunes a lunes, abrimos a las 10 de la mañana y nos cerramos hasta las 12, hasta la 1, los fines de semana hasta la 1, y entre semana, dependiendo del público que tengamos de noche, a veces nos vamos a las 12, pero más o menos tenemos ese horario. Bien, para finalizar, ¿cuál es la recomendación de la casa? Gracias a Dios es difícil una recomendación. Hemos tenido una variación en los platos, y es una carta que al ser todo casero, tiene varios platos como para venir a buscar. La gente está sorprendida con el tema de la papa frita casera, porque es algo que te hace recordar a la abuela, a la madre, cuando tu vieja te cocinaba. Pero acá hacemos oso buco, graciado, el tema de los chivitos, hay salmón, hay esturión, las pastas son caseras, hay sorrentinos de salmón, de jamón y queso, lasaña. Bueno, toda la parte de minuta, que es napolitana, hicimos una tabla de milanesas, que creo que no se hacía acá, que vienen tres milanesas diferentes en una tabla, una milanesa común con huevo, una milanesa de la mostaza y una napolitana con papas fritas. Por eso te decía, buscar cosas diferentes, se hace un sándwich de un philip, que es carne salteada con cebolla caramelizada y cheddar, que está saliendo muy bien también. Y siempre tenemos sugerencias que ponemos los fines de semana, por fuera de la carta siempre hacemos sugerencias. También tenemos el tema de la parrilla, que está trabajando muy bien, la parrilla abre viernes de noche, sábado de noche y domingo todo el día.